Pero si hay algo que no dudes, que mi esposo me ama. Claro. Todo lo demás, si lo escribió, me porta tres chechetes, la verdad. Ay, qué práctico. Pero... Pero chicharras. Pero, a ver, pero... A ver, mi pregunta. ¿Es cierto que ya sospechabas que los mensajes románticos que Jackson te enviaba no eran escritos desde el inicio? No, desde el fondo de su corazoncito. ¡No! ¿Yo sospechabas? No, yo igual sí creo que son desde el fondo de su corazon, porque en realidad... Porque yo vivo con él, duermo con él, me habla a mí. Él le contaba al community, mira, yo quiero decirle esto a Tilsa y el community lo escribió. Sí, o sea, yo al final creo que él sí siente... O sea, si hay algo que... Mira, yo no pongo las manos de la foto por ahí, pero si hay algo que no dudes, que mi esposo me ama. Claro. Todo lo demás, si lo escribió, me porta tres chechetes, la verdad. Ay, qué práctico. Pero... Pero chicharras. Pero, a ver, pero Tilsa Lozano, queremos que elijas otra figurita y espero que elijas la mía, por favor, te lo pido, te lo suplico. Voy por ti. Voy por ti, Yanet. Sin miedo al éxito, Yanet. De una vez... Apuesta por ti. Te doy dos preguntas a ti, Yanet. Mi tibia, de una vez, sin censura, así que pase todo de una vez. Póngalo en pantalla, señor director. Mi querida Tilsa Lozano, ¿es verdad que Jackson tiene mala ortografía? ¿Y ahora lo mandarás a un curso intensivo de redacción? ¿Le harás dictado todos los días hasta que él mismo redacte sus dedicatorias de amor? ¿Le vas a ser dictado? Bueno, voy a confesar, la que tiene mala ortografía soy yo. Y él me corrige, él tiene mejor ortografía que yo. Lo que tiene él es un problema, creo que, de construcción de idea, en realidad. Es diferente a tener mala ortografía. Es diferente, claro. Ahora, Tilsa, ¿qué es lo que... Si es que algo te ha molestado? A ver, tú nos dices esta mañana, y por supuesto que creemos, creemos lo que tú nos dices, que no te ha molestado, que hayas enterado que Jackson utilizaba el community para dedicar palabras lindas. Pero, ¿qué te ha molestado? Porque estás molesta por algo. ¿Estás molesta cómo se ha enfocado la noticia? ¿Estás molesta cómo intentan de pronto minimizar tu amor, minimizar tu relación, poniéndolo a él como si fuese un cavernícola? A ver, pero mi esposo es un poco cavernícola, es así, es tosco, y él también lo ha dicho. ¿Qué te gusta, aparte, así? Y eso es lo que me encanta de él, Lilias. Eso se enamora. Pero, en realidad lo tomo de quien viene, simplemente, y ya sabemos que, o sea, que la señora, cualquier cosa que vayan a decir de mí, lo va a aprovechar, lo va a desmenuzar, y se va ahí a gozar un pedacón. Ahora, nadie vive en el paraíso, todas las relaciones de hombre y mujer, quien sea, va a tener sus altas y bajas. O sea, yo no puedo decirte, por lo menos le pidió a alguien que lo ayude. Hay personas, hay mujeres que no les dedican nada, hay señoras que están ahí autorregalándose cosas y el marido no le dedica, pero ni dos oraciones. Pero, Tirza, ¿qué intenciones tiene el community manager? Porque si tú contratas a alguien responsable, profesional, que después va a contar todo, yo creo que quiere hacer bastante daño. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? De él yo no voy a hablar, porque no me corresponde, no reconozco, porque tengo la primera idea de quién es, y creo que cada persona se pinta el cuerpo entero con lo que hace y con lo que habla. Exacto. Y él solito se ha vendido. Vamos a ver quién lo contrata ahora. ¡No! ¿Y lo que recuerdo es Tirza con la celorija? De repente Tirza no le ha jalado la oreja, por ejemplo, cuando yo me equivoco en algo, responder algo mal, mi mujer me jala la oreja, me dice, ¿para qué opina? ¿para qué dice? Sí, lo que yo siempre le digo es que él confía demasiado en la gente, y eso se lo vengo diciendo siempre, eso siempre es muy confiado. Vamos con la siguiente pregunta, es Tirza, los ando contándonos cuál es su sentir real sobre el fin de semana. A ver, Tirza, me voy con Tirza de África. ¿Para qué ha pasado aquí el pañacito? Déjame, por favor, déjame preguntar, por favor. A ver, ¿pondrías las manos al fuego por tu esposo Jackson Mora, mi querida Tirza, después de todo este escándalo? ¿Por qué suena suena chiquitita? Yo no pongo las manos al fuego ni por mí, así de simple lo digo. Yo no pongo, porque además yo hoy pienso de una forma y en una semana puedo pensar de otra forma. Esos son igual. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero si tengo que poner las manos al fuego porque sé que me amas, pero por otras cosas no, no te puedes decir, ah no, mi marido nunca me sería infiel. Yo creo que ya nadie, estos tipos ponen las manos al fuego por nadie, ¿tú puedes poner las manos al fuego por el manager? No, mamita. Y por mí, por mí, por mí, por mí. Es lo que estoy diciendo. Bien hipócrita. Y por mí misma pongo las manos al fuego también. Tú por Pamela. Bien hipócrita. Sí, sí la pongo. Ay, qué mal. Qué pisado. Pero yo no soy hipócrita como tú, que es diferente. Tú no pones. Acabas de decirte que tú pones la mano al fuego. Usted pones la mano al fuego por nadie, Gracia. Porque a mí no me digas hipócrita. Porque un poquito más de respeto a la gente que me está viendo. Ahora, tú has dicho, tú has dicho, Tilsa, tú has dicho, Tilsa, que de lo que está segura es del amor de Jackson. Sí, claro. Ahora, a ver, ¿quién en este país son pocas las personas, creo yo, que tienen la facilidad para agarrar una pluma y que empiecen a brotar las ideas? Tipo Shakespeare, que las piense y las escriba, ¿no? Porque yo entiendo que Jackson Mora puede pensar, pueda sentir como su esposo, como mi pareja, como la de la otra, como la de la otra, pero no todos tienen la facilidad de plasmar en blanco y negro lo que realmente está ahí queriendo decirle a la persona. A lo que yo valoro muchísimo es que él me cuenta las cosas antes de que pasen. ¿Hasta tú sabías esto? No, sí, no. Él me contó cuando ya el patita este salió a hablar y él fue... Pero antes, cuando estaban enamorados, Tilsa, y tú le decías, qué lindo, escribes todo. Te dijo, ¿y alguien me está ayudando? Sí, un par de veces me ha dicho, bueno, yo he tenido la idea, pero me las acomodan. Claro, Tilsa, no es que desde cero le armo un párrafo, sino es que él le da las ideas y el Caminete le arma un párrafo. Y si al final las arma desde cero... Ya, pues lo armó desde cero. No, pero desde cero ya acaba, Tilsa. Se inspiró en la novela, en Cirano de Bergerac, que decía, por favor, escríbeme, claro. Es algo, ¿no? Pero a ver, una cosita que voy a decir, algo importante. Todos están contraídos. Importante. Importante. ¿Por qué de repente uno, por qué uno no puede de repente decir, sabes que no se me ocurre nada? Por favor, ayúdame. ¿A ti te ha pasado? No me ha pasado, pero hay gente que, ayúdame a decir algo bonito. Algo que, no sé, no se me ocurre nada. ¿A quién me ha pedido ayuda? A mí sí me ha pasado, ¿ah? Tengo varias amigas que me han pedido para escribirles cosas lindas a sus novios. Y yo misma que me encanta, que me encanta ese laberinto. Yo no sé si he escrito cosas. Pero ahí sería un mensaje súper general, porque tú no conoces la relación de cerca como para ponerle algo bonito. No, mi querida Valeria, agarras, escribes, le pasas a la interesada y te dice, ¿sabes qué? Quiero que le pongas tales cosas o quiero que te inspires en esto o me gusta lo otro. Claro, los que escriben no les pasa todo lo que es. Yo he pasado de joven, hace mil años, que vino la persona con una tarjeta. A mí me había encantado la tarjeta, los dibujos, lo había puesto hasta en un corcho. Y vino el primo y tenía la misma tarjeta para ser nombrada. La habían calcado, ¿no? Sí, sí, se acordará mi amiga. Por eso un texto... Pero era a los 18 años. Un texto más bonito es cuando tiene todas las emociones, cuando tiene de repente alguna anécdota de los dos, ¿no? Porque si dices, te amo por siempre, es como muy general, señora Yanet. Ah, Lili, ya basta. Ahora, mi querida Tisa Lozano, ¿ya contrató nuevo community Jackson Mora? ¿Qué sabemos? No, creo que ya... No, a mí no me gustan las flores, él sabe que no me gustan. Ah, le estoy respondiendo acá. No, ya contrató, ¿verdad? ¿Va a confiar en un nuevo community? No, yo espero que no contrate a nadie, mejor que ponga nomás un corazón y ya, ¿no? No seas tan duro. Que me ponga un corazón y que ponga te amo nomás, algo simple. Con emojis se expresa mejor. Con emojis, claro. Ahora, tu relación siempre va a estar en el ojo de la tormenta. Tilsa, y eso tú lo sabes. Ah, sí, claro. ¿Sientes que hay un trauma en particular ahí por... Señora, por favor. Siempre, nuevamente repito, por querer traerse abajo lo que tú hagas, tus relaciones, como que... Sí, yo creo que hay personas que no superan, cosas que hay que superar, que ya todos superamos y no sé, yo la veo con mucha facilidad para superar pequeños snacks, ¿no? Y así como superan los snacks nacionales y los snacks venezolanos que me superan. No, 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 no. La verdad que no entiendo nada de lo que está diciendo Tils. ¿Quién es el relaciones? No, 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 no. Lo importante no es que tú entiendas, la que tiene que entender va a entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!